¿Cómo estás Enrique y Jennifer? Hemos llegado a la feria, un estado inclusivo al servicio de las personas. Traemos información sumamente importante para jóvenes y estudiantes. Aquí no me encuentro ya con David Caballero. Él nos va a explicar un poco de lo que son los colegios de alto rendimiento y sobre todo hacer un llamado, ¿no? Las personas, los jóvenes que están en segundo año de secundaria, ¿cómo pueden ingresar y participar ya de esta convocatoria? Así es, Nidia. Como bien saben, los colegios de alto rendimiento son colegios que atienden a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Este año, el proceso de inscripción, contamos con una plataforma de admisión, inicia en diciembre hasta enero y los exámenes de primera y segunda fase son en el mes de febrero. Y ya luego los estudiantes ingresan en el mes de marzo a poder estudiar estos colegios de alto rendimiento que para este 2017, bueno, vamos a tener mínimo 22, ¿no? Que es lo que tenemos este año. Pero son 22 colegios, ¿cómo va ya la cifra? Estamos ya cerrando prácticamente esta gestión. ¿Cuántos beneficiados tenemos? Sí, tenemos alrededor de 4.500 estudiantes este año estudiando. El próximo año también van a sumar 2.600 más, ¿no? Que es la nueva promoción de tercero y secundaria. Cada colegio tiene 100 estudiantes y con excepción del colegio mayor que tiene una promoción de 300 estudiantes. Ahora los estudiantes que pueden acceder a los colegios de alto rendimiento se ven favorecidos porque hay programas especiales, incluso de inglés, ¿verdad? Y hay un bachillerato también que les proporciona, ¿no? Les abre las puertas al mundo. Así es, es una noticia muy buena que tenemos para todos los estudiantes del Perú para que se animen a postular a este colegio de alto rendimiento. Tienes que estar entre los tres primeros puestos de tu colegio o entre los cinco primeros puestos de un concurso convocado a nivel nacional por el Ministerio de Educación. 13 de nuestros 22 colegios ya han sido acreditados por el diploma de bachillerato internacional, sumando al colegio mayor, que ya lo tiene en el 2010, tenemos 14 colegios. Y este año, 2016, los ocho colegios de alto rendimiento están también postulando para esta acreditación del bachillerato internacional. Perfecto, muchas gracias. Y además hay que indicar que de los colegios de alto rendimiento salen esos estudiantes hablando inglés en su totalidad. Pero también tenemos aquí en otro stand, estamos hablando de jornada escolar completa. Hay una serie de beneficios, se han extendido las horas de clases, inclusive para el inglés. Esto nos lo va a decir Carla Gamberini. Estamos hablando de un beneficio mayor. Los estudiantes, bueno, un poquito más de horas, pero también se benefician con esto. Por supuesto, ¿qué tal? Desde la jornada escolar completa estamos implementando 10 horas pedagógicas más a las escuelas, a 1.602 escuelas a nivel nacional, donde se están priorizando varias áreas. Entonces ahora tenemos más horas de matemática, más horas de comunicación y también más horas de inglés, que es lo fundamental en el marco de la política nacional de inglés. ¿Hace cuántas horas se estudiaban y ahora cuántas con esta implementación? Antes los colegios se estudiaban dos horas a la semana. Hoy en 1.600 escuelas ya se estudia cinco horas a la semana de inglés, introduciendo además tecnología como es un software especializado en la enseñanza de inglés, para los cuales se han repartido 100.000 laptops a nivel nacional y se han insertado este software que trabaja las competencias comunicativas del idioma inglés. Entonces en ese sentido los chicos trabajan con el docente y además trabajan tres horas con la computadora, donde tienen ejercicios de práctica, de audio. Entonces es muy interesante. Asimismo, en las otras escuelas que no son de jornada escolar completa, también hemos introducido nuevos materiales para inglés, como son este kit de láminas didácticas, donde los profesores además cuentan con una guía didáctica y pueden trabajar con esta guía didáctica y pueden trabajar con estos 200 láminas didácticas para fortalecer el tema del inglés. Entonces es muy interesante la iniciativa integral, tanto de la jornada escolar completa, como de lo que se viene haciendo para las escuelas en general de secundaria. Aquí también podemos ver el material de secundaria que se ha repartido a nivel de las escuelas de secundaria, que son aproximadamente 8.500. Perfecto. Y también hay que mencionar respecto a un programa que prácticamente se ha hecho el emblema de este gobierno y es Beca 18. Aquí tenemos algunos de los becarios y también para que nos dé un balance, ¿verdad? ¿Cuántos beneficiarios, señor Raúl Choque, tenemos ya el cierre de este gobierno con Beca 18, por ejemplo? En general tenemos 100.000 becarios en todo el sistema de becas y en Beca 18 son 52.236 becarios, en becas de pregrado 1.945, en becas de posgrado 13.209 y en becas especiales 33.426, con lo cual suma 100.000 becarios que el Estado, a través del Ministerio de Educación, ha otorgado durante estos años. Ahora, hacer una convocatoria, un llamado, ¿verdad? Este programa va a continuar. Suponemos que va a continuar también en la gestión entrante. ¿Cómo es el proceso para los jóvenes y cómo tienen que hacer también en los próximos meses? Sí, el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Consejo Directivo del PRONAVEC, ha elaborado este plan de gestión institucional del año 2016 al 2021, donde básicamente está toda la información, la hoja de ruta para las becas que se deben otorgar en los siguientes años, que son con una meta de 200.000 becas. Es, rumbo al Bicentenario, plan de gestión institucional. Es una propuesta que el gobierno actual deja a la nueva administración para que pueda, pues, revisar, analizar, modificar si es necesario. Pero, digamos, es la hoja de ruta que va a permitir que más jóvenes de todo el Perú accedan a las becas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí estaban viendo el resultado, en realidad, de estos últimos años, respecto a las becas que han favorecido a jóvenes como los que tenemos aquí a nuestro costado. Hay que indicar, estamos en la feria, un estado inclusivo al servicio de las personas, que va hasta el 3 de julio, ingreso libre desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Información en vivo, compañeros, regresamos con ustedes. Gracias, Miguel. Y está pues toda la alternativa, no solamente conocer este maravilloso programa que está beneficiando tantos jovencitos, ¿no?, sino también de otros programas en el Centro de Convenciones 27 de Enero, en San Borja. Chicos, chicas, que realmente tengan iniciativa, ¿no?, que puedan aprovechar, ¿no?, este programa que realmente ha marcado una diferencia, ¿no? Todos los organismos internacionales lo dicen así, Beca 18 incluso es un éxito. Muy bien. Tiene persona internacional. Vamos a una pausa, Pedro.